Tu Congreso aprobó Torgar Postmorten por su obra intelectual y social la presida del mérito plan de San Luis año 2023 a Enrique Auses Maciel, galardón que se entregará a su viuda en sesión solemne en el Teatro de la Paz el próximo 22 de abril. El Pleno aprobó en su sesión ordinaria número 100 la reforma constitucional para reconocer el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. A la Comisión de Justicia se turnó la iniciativa para tipificar el delito de acecho en el apartado de delitos contra la paz, la libertad y la seguridad de las personas. Tu Congreso aprobó la celebración del Parlamento de las Niñas y los Niños 2024. Además, atendiendo a los recientes movimientos, reestructuró diversas comisiones legislativas y en sesión solemne, rindieron protesta de ley dos diputados suplentes.